El Gobierno de México anunció un nuevo cambio en la ruta del Tren Maya, se trata del trazo en el tramo 5 norte del proyecto, esta ruta ha presentado varios problemas, ya que por la ubicación de la infraestructura hotelera de Cancún y vialidades muy transitadas en la región, provocaron que el proyecto sufra modificaciones constantes para no afectar a la zona turística o alguna parte natural. En diciembre pasado el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó sobre una nueva propuesta de cambio en el trazo del tramo 5 norte del Tren Maya, que implica que la vía correrá por alrededor de 20 kilómetros sobre las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, paralelas a la carretera 307 de Cancún-Tulum, además de otro tramo interior en el que tendrán que adquirir nuevos derechos de vía para el proyecto. El cambio fue propuesto por empresarios y hoteleros de la Riviera Maya, pidieron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo considere una modificación al trazo original de la ruta de Playa del Carmen, para integrarse al anillo periférico, lo cual generaría ahorros económicos, evitaría el tráfico vehicular y reduciría los tiempos de construcción. Por lo que establecieron mesas de diálogo entre ambas instituciones para considerar la mejor opción al proyecto. En conferencia de prensa del 5 de enero del presente año, se informó que la nueva ruta que va a la Riviera Maya en Quintana Roo, se garantizará que el nuevo diseño del Tren Maya no afectará a los terrenos de los hoteleros, porque pasará por detrás de los hoteles que se encuentran en la zona, que quiere decir, se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, sin afectar la orilla de la playa. Por tal motivo el secretario de Gobernación Adán Augusto López, viajará al destino con el fin de hablar con los empresarios sobre la nueva propuesta del cambio de ruta, por lo que se hizo un llamado a que los empresarios cooperen con el proyecto Tren Maya, ya que es una obra que debe concluir a finales de 2023. Por el momento, no se tiene más información de este nuevo trazo, ya que anteriormente se había dicho que sería sobre un viaducto elevado, y en diciembre pasado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que podría ser un tramo subterráneo que funcionaría como una especie de metro, de esa manera se aprovecharían las depresiones naturales de la zona, pasando por cuevas y cavernas, para lo cual ya se estaban haciendo los estudios correspondientes. Pero este cambio anunciado por el Gobierno de México, puede cambiar el diseño de la ruta del tramo 5 que está a cargo de la Defensa Nacional. El secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo, y aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos ayuden, porque si nos ayudan que se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya, ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos. Es decir, la parte que tienen construida se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, ya no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo, y para eso he comisionado, le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima, no podemos detenernos. Son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.